...teniendo nuestra sensualidad a pesar de estar disfrazadas, así que el bombón rojo nos trae estas opciones. Ahí vemos a una guerrera, una... ...cariadora. Una cagliadora sexy. Ahí está, una belleza en tonos marrones con dorados. Si usted quiere agarrarlo con la espada ahí al novio, al marido... ...faltó la espada ahí. Señores, así es, ahí viene Elodie con un disfraz muy sexy de pirata. La pirata es mi bustera. Es muy lindo, sí. Además tenemos... Con las leyes, es esa pirata, ¿no? Sí, y lo lindo es que como es corset, te va a hacerte ver más delgada, con una silueta más bonita. ¡Ah, caramba! No solo para las flaquitas, también estamos pensando en las tallas grandes. Ok. Y se viene las botas, las panties, todo es parte del disfraz. Sí, todos los accesorios los tenemos en bombón rojo. Ah, y el sombrerito que es un detallito, ¿ah? Sí, también tenemos los disfraces para hombres, tenemos el disfraz de pirata para hombres. Para ver rápidamente. Con tu novio, jita. Yo una vez me disfracé exactamente así. Acá viene Yamila, como la mujer maravilla. Este es uno de los disfraces más vendidos para este Halloween. Y vienen las botas también, no puedo creerlo. También vendemos las botas, todos los accesorios, todos los detalles para que estés perfecto. A ver, la huequita de Wondro Google. Claro. Bombón rojo, además está al alcance de todos. Tenemos unas promociones ahora muy buenas por Halloween. Y estamos en Miraflores, en calle Esperanza, 129. Para ver la otra modelo, que no nos dejen el escenario vacío, por favor, chicas, haz despiertas. Olinda viene con un sexy ángel negro. Ella es que, ah, un ángel negro. Sí, es como el opuesto. Las alitas me parecen súper lindas. Son súper cute. Además están hechas con plumas verdaderas. El detalle de todo el conjunto es bello, bello. No, y le queda súper bien. ¿De qué está hecho el material? ¿Qué son? ¿Blondas? Sí, es encaje y seda. Y aquí viene también Vanesita Barreda, de bombera sexy. Caramba. Nos encontramos también en Sanicito. Esa prende fuego, no apaga fuego. Al contrario, estamos en Conquistadores 376, en la Rotonda, tienda 122. Y para pedidos a Lima y provincia, pueden llamarnos al 437-7717. Ah, también. Hacemos delivery. ¿También mandan a provincia? A provincia y todo Lima. Pero ella la veo y es súper flaquita. Ahí en todas las tallas, supongo. Tenemos todas las tallas. Sí, desde un XS para muy flaquitas y chiquititas. Ok. Para el todo, trabajamos como nosotras. Y también para más rellenitas. Por ejemplo, el mío es Copa 3-6. Ya. Y para Olinda, que eres el ángel negro, es su novio, quizás. Para Odalisca llegó. Para cuando te vas de viaje o algo también. Los encuentras todo el año en nuestras tiendas. Sí, esa es Odalisca y a Mila, que además tiene una tendencia árabe, le encanta este conjunto. Es bello. Este es un poco más elegante, con una pala larga. No, y además, si quieres estar un poco más tapadita, tienes esta cosa que es un poco transparente, pero que te tapa algo, ¿no? Pero te tapa, igual, así es. Sí, y ahora tenemos una nueva tienda. Estamos en Plaza Norte, así es que está en Lima Norte. Y a Mila, te pedimos que te quedes porque ya estamos con el tiempo justo, así que solo para tenerlas ahí juntas a las chicas. Ahí tenemos como la Gatúbela. A Mila, a Mila, a Mila, a Mila. Es mi, a Mila, es mi, a Mila, es mi, a Mila. Es mi, a Mila, es mi, a Mila. Es mi, a Mila, es mi, a Mila. Sí, Jessica. A Arruya. Es precioso. Arruya, arruya. Chiquita, entre en todas, entre en todas, porque ya nos vamos. Ahí toque. Les recuerdo la página web, es www.bombonrojo.com y nuestro número para delivery es 437-7717. Muy bien, y Chiquita, ya pues pasa. Sí, ya. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Katherine. Anda para allá con tu grupo de chicas para que puedan estar muy sexys a pesar de estar disfrazadas y pasar un Halloween como se debe. Giren, chicas, es televisión. Las chicas creen que es todo. Ay, caramba, qué bueno. ¡Beretazo!